El camino sale, el camino sigue Camino, el camino ancho, el camino cambia Camino, camino, un sendero, camino y vuelvo Camino, camino, un sendero, camino y vuelvo Las curvas del camino, huellas Elijo mi camino, encuentro Se abre el camino, se puebla Camino alegre, camino feliz Camino, camino y río, ríos Camino, camino que sorprende, que alimenta Camino que sorprende, que alimenta El agua en el camino, piedras Elijo mi camino, encuentro Se abre el camino, se puebla Camino, camino que sorprende, que alimenta Camino, camino que sorprende, que alimenta comenta, que alimenta El agua en el camino, se mueve El agua en el camino, se vuelve Gracias por ver el video